Por tu, te piensas la llave de coña, de mamá lo hago yo bien Donde es que te ayúdame, te miramos por siempre Pero con el pensamiento, ay me vais a reivindir No abajo no ayuntaba, no te darás tu besada Por tu, te piensas la llave de coña, ay me la voy a reivindir Hoy con todo el empecé, te recibí con aprecio Este humilde obsequio, me salvo a la llave Te ayúdame, ay me la voy a reivindir ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien!